En elaboración Antena 3 celebraba la final de la Vox Kids en la noche del viernes 22 de julio. Pese a haber estado en mínimos algunas semanas, alcanzó máximo de temporada con esta última gala, pues anotó un estupendo 19,7% al subir más 5 puntos en 7 días. Además, ganó con comodidad a Viernes de Lux, 15,1%, que se dejó menos 1,3 puntos pese a contar con la baza del regreso de Belén Esteban. Por su parte, las últimas nominaciones de Superviviente se quedaron con un 13,8%, menos 0,8. El éxito del talent show musical provocó descensos en el resto de ofertas. En la línea de fuego, en la 1, se conformó con un 7,8% al dejarse menos 0,5 puntos respecto a la película del viernes anterior. Ocho apellidos catalanes le otorgó un 5,7% a 4, es decir, menos 0,7 puntos respecto a lo que su predecesora marcó una semana atrás. Equipo de investigación se conformó con un 4% con su reposición, menos 0,8. Práintime Antena 3, la voz Kills a punto de empezar 1. 09,3.000, 11,6% la voz Kills final 1. 551.019,7% Telecinco Supervivientes las nominaciones 1. 367.013,8% Viernes Deluxe 1.086. 0,0015,1% La una la suerte en tus manos 635. 0,006,8% Cine en la línea de fuego 746. 0,007,8% La sexta a la sexta clave 375. 0,004,7% La sexta columna a la sexta columna de camitazos en el Congreso 443. 0,004,9% Equipo de investigación La Revolución del Super 399. 0,004,4% CESDATES 316.000, 3,9% CESDATES BitClub 609. 0,006,5% CINE ocho apellidos catalanes 521. 0,005,7% La dos plano general Adolfo Domínguez 172. 0,002% Historia de nuestro cine Presentación La Gran Aventura de Bortadello y Filemon 303. 0,003,2% Incluye, guión Historia de nuestro cine Película La Gran Aventura de Bortadello y Filemon 337. 0,003,4% Guión Historia de nuestro cine Coloquio Taquillazos 184. 0,002,1% Latin y Telecinco Viernes Deluxe. Continuación 1. 0,005,1% Casino U Gran Madrid Online Show 244. 0,009,1% Antena 3 La Voz que es Grandes Momentos 305. 0,0010,8% 4 Cine 2 Carmina y Amen 193. 0,004% La Uncine 2 Invictus 286. 0,005,3% Disisus 125. 0,005,1% La Sexta Equipo de Investigación Cocinas Fantasma 290. 0,003,5% Equipo de Investigación Contrabando de Comida 268. 0,005,3% Equipo de Investigación Comida Adictiva 199. 0,007,1% La Dos Cine Yoice Arroque 3193. 0,003,1% Cine 2 Cambio de Sentido 74. 0,002,3% Sobremesa. Litar de Antena 3 Amar es Para Siempre 1. 0,001,4% Tierra Amarga 1,326. 0,0016,2% Boom Signo de Exclamación 938.0012,7% Pasa Palabra 1. 0,001,4% 733.022,8% Tele 5 Sálvame Limón 1. 219.012,7% Sálvame Naranja 1.214. 0,001,4% Sálvame Naranja 1.214. 0,001,4% Sálvame Sanne 886.000. 0,001,6% La Un Tour de Francia Castel non Magnoac Caors 1. 0,004,0,010,4% Post Tour de Francia Castel non Magnoac Caors 1. 0,004,010,4% Post Tour de Francia Castel non Magnoac Caors 1. 0,001,8% Sálvame Ena 1. 0,005,9% Sálvame Y Proteger 532.0,006,0,5% El Cazador 606. 0008,1% te ha tocado, 442.0005,9% aquí la tierra, 552. 0007,2% la sexta fapeando, 528.0005,5% más vale tarde, 413. 0005,1%, 4 alta tensión, 238.0002,5%, todo es mentira, 424. 0004,4%, todo es mentira, bis 450. 0004,9% 4 al día, 347.0004,5% 4 al día, a las 20 horas elevadas a la tricentésima octogésima tercera potencia. 0005,1% la dos saber, y ganar 665.0006,9% grandes documentales, 366. 0004,1% incluye, guión cerca de la muerte, 347. 0003,6% guión animales al natural, grandes felinos, 386. 0004,4% el escarabajo verde de esa 268. 0003,2% expedición culinaria alimentos del mar tesoros del mar 213. 0002,7% expedición culinaria alimentos del mar pescado entero 201. 0002,7% las recetas de yuniqueso a la carta 148. 0002,7% días de cine, 122.0001,6% mañana, telecinco, toma salami. Suplentes de lujo, 38. 0006,4% el programa del verano, 449. 0007,8% ya es mediodía, 963. 0003,9% antena 3, espejo público verano 294. 0001,6% incluye, guión entrevista José Luis Escribado, 175. 0003,6% cocina abierta de Carlos Aguillano Pincho de Tapenade, 724. 0004,4% la ruleta de la suerte 1. 478.019,6% la sexta en clave de noche 6. 0001%, quien vive a signo de interrogación 27.0003,2%, quien vive a signo de interrogación 39. 0003,4%, y Gale Protective, 363. 0008,5% al rojo vivo 354.0009%, la 1 a la hora de la 1194. 0007,4% incluye, guión entrevista Nadia Calviño, 185. 00010,4% guión la hora de actualidad 195. 0008,1% guión la hora de verano 225.0005,5% corazón 519. 0006,2% cuatro minutos musicales 3. 0006,2% cuatro minutos musicales 3. 0007,5% sugeros TV 8.0001% mejor y llama a Kiko 4. 0007,5% tomas a LAMI. Super Hero U22. 0002,5% alta tensión 58.0003,9% alerta cobra a Skerson Escolar 85. 0004,5% alerta cobra desde Moscú con Amor 140. 0006,5%, alerta cobra akräftezhnico mejor y la 0006,2% alerta cobra drakeft 145.0005,8% alerta cobra cazas en Ir 179. 0006,5% en boca de todos 199.0003,2% La 2. El cazador de cerebros, ciencia y tecnología en el desierto 12. 0,001,7% Inglés en B12. 0,001,4% Animales al natural Cocodrilos 34. 0,003% Turismo rural en el mundo 42. 0,002,7% Planeta Selva al despertar de la vida 60. 0,003,3% Une 43.0002% Imperios de la Plata 48. 0,002% Las recetas de Yulipoy o la Carta 63. 0,002,2% Mañanas de cine El último vaquero 220. 0,004% Curro Jiménez El Pendulo 295. 0,003,1% Informativos. Antena 3 Noticias de la Mañana 142. 0,0016,9% Antena 3 Noticias 11.762. 0,0018,4% Tu Tiempo 953.0009,9% Antena 3 Noticias 21. 0,003,1% Tele 5 Informativos. Tele 5 Matinal 78. 0,0011,3% Informativos. Tele 5 Matinal 110. 0,001,1% Tele 5 Matinal. 0,0012,7% Informativos. Tele 5 Matinal 190. 0,0016,6% Informativos. Tele 5 15 2.001. 0,0013,8% Informativos. Tele 5 21 2.001. 0,001,5% Noticias 24 horas elevadas a la sexta potencia. 0,001,1% Informativo Territorial 1451. 0,007,1% Teledario 2757. 0,009,2% La sexta la sexta noticias 14 horas elevadas a la quincésima quinta potencia. 0,001,1% Noticias 24 horas elevadas a la quincésima quinta potencia. 0,006,6% La sexta noticias 20 horas elevadas a la quincésima quinta potencia. 0,006,9% Cadenas. 0,006,9% Cadenas. 0,006,9% Cadenas. 0,006,9% Cadenas. 0,006,9% Cadenas. ¡Gracias!